¡Hola! Estamos en Letras de Cámaras. Soy toda una Godine es el día de hoy, solo que con cabello moreno. Ok, fíjense, como que están trabajando y ya, todas las tomas. O sea, básicamente lo que hago es mi trabajo. Fingir que trabajas. ¡Ah, yo soy el que me invita! Pues por eso es el suyo. ¿Algo? Sí, sí. El ligador. Es la Godine. No, no, no. Es la Godine. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿A ver? ¿Cómo voy a ir acá? Buenos días, licenciado. Aquí te paso a ver los paridos de... ¿A qué es el pigeon? Andy, John Bajo. Santana, John Bajo. Oye, un Y. Un Y. Puro Behind the Scenes aquí. Hola, los pelos en todos. ¿No dicen todos? Hola, chavos, pues estoy tratando de ser un personaje gay, pero no gay, sino más bien un personaje loca. Una loca. Una loca. Y ya está muy difícil. La necesidad, les traigo a todos un par de entonces, miran esa o algo más. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Cuando tú me decías, vamos, aunque no tuvieras mano, pues mucho menos tragamos, ya van a pasar una vez caros. Hola, Mau, ¿cómo estás? ¿Qué dice la vida? Buena. Buenos días. Oli, crayoli. ¿Qué se siente ser una rodines? Sí, 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 sí. Estamos grabando todavía, ya casi terminamos, nos falta ir a otro lado y aquí seguimos de Godines. Estamos en la condesa, vamos a grabar ahorita en la Fuente de Sibeles. Hasta ya. Ahí acabamos. Es una parodia de borro cassette de Maluma con Godines. Godines. ¿Por eso están así? Sí. Bueno, yo no sé qué están Godines, creo, pero así. ¿Qué sientes al estar grabando con los que parió? Bien chido. Bueno, nos estamos divirtiendo mucho, todo bien padre, nos amamos mucho, todo lo que nos sobra. Todo lo que nos sobra, sí, sí. ¡Oli! ¡Oli! Se llama, ¿cómo se llama? Este, no me digas adiós. A ver, échale. ¡Oh, qué pena, hombre, qué pena! ¡Los asesoradores! ¡Escruta! ¡Las laboras! Ojalá, ojalá, Lupe, ojalá Lupe reconsidere, güey, ojalá Lupe. ¡A ver, échate más! ¡Karte! ¡Ay, doy otro! ¡Y eso fue loco! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ya! ¡Ya! Me voy a subir a Instagram.